Estamos frente a la estación saludable que abrió en el año 2017 en Presidente de Arqui, una estación saludable que la Municipalidad de Pilar presentó con bombos y platillos, que dijo que supuestamente iba a atender y que había atendido después incluso a jubilados, a personas con problemas de visión, que había aplicado vacunas antigripales, etcétera, etcétera, pero parece ser que solamente funcionó durante el tiempo de la campaña. Lo más curioso de esta estación saludable y que se desprende a partir de ahora de las rendiciones de cuentas que se presentaron y que están analizando en el Consejo Deliberante, es que fue adquirida por la módica suma de 1.029.781 pesos, pero no sólo eso es lo curioso, sino a quién fue adquirida esta estación saludable, la factura, la empresa Mica, Micalón SRL, que tiene domicilio en la calle Valcarce 353, primer piso, oficina 3 de la ciudad de Buenos Aires, y que curiosamente también no pertenece aparentemente al rubro de la salud, sino al rubro de la publicidad. Dice esta empresa Mica en su propia página web que se dedica a la planificación, gestión, diseño y producción de acciones tácticas y estratégicas para campañas políticas, comunicaciones e institucionales. Esto está facturado más de un millón de pesos a la Municipalidad de Pilar y aparentemente duró muy poco tiempo abierto. Es así, Jonathan, vos estuviste entrenando por aquí durante todos los meses y solamente la viste abierta el día de la inauguración. Claro, los primeros días que se inauguró este local, lo vi, o sea, cómo se inauguró y todo eso y después ya lo vi totalmente cerrado. Entreno yo de lunes a lunes, doble turno todos los días. Y vos podés dar fe porque además lo has hecho siempre acá desde hace meses, y hace meses que la ves cerrada. Claro, sí, desde que está, o sea, yo vivo acá nomás cuadras y entreno todos los días por acá. Y no has visto en los últimos meses que haya prestado ningún tipo de servicio, esto quedó así abandonado. Claro, así como está ahora, así como siempre lo he visto. Vamos a ver aquí qué dicen los vecinos, si es que vieron alguna vez... Chicos, ¿ustedes vienen siempre acá? Sí, de vez en cuando. ¿Y vieron alguna vez la estación saludable abierta y funcionando? Sí. ¿Cuánto tiempo hace? Hace como un año. Hace un año la vieron abierta, ¿y cuánto hace que la ven cerrada en estas condiciones? Hace mucho, hace como más de un año. A principio de año, desde que a principio de año. ¿Vos estuviste acá cuando se abrió? Sí, no, nos trajeron con el colegio. Para hacerse ver acá. Sí. ¿Y después de eso, hace cuánto tiempo? No, ni idea. Pero hace varios meses que la ven cerrada. Antes de las vacaciones. ¿Antes de las vacaciones de verano ya estaba cerrada la estación saludable? Sí. Estamos en la sala de Presidente Derqui. Esto está a tres cuadras de una estación saludable que supuestamente se inauguró hace un año, duró unos meses y después cerró. Ahora todo, la atención, ¿la centralizan acá? Sí, pero hay horarios para pediatra, porque a veces no hay pediatra, porque es la realidad, no hay. Y bueno, la atención no es mala, pero en realidad no... ¿Cómo? Claro, claro. Sí, todos te mandan a pilar del viso y bueno, hay horarios. A veces en el día no hay pediatra y tenés que venir a las 8 de la noche hasta las 10. Y a veces está todo sucio, porque está todo sucio. A veces venís y está todo... Pero bueno, más que nada la atención, porque no hay atención médica, no hay para los chicos, no hay para grandes. No hay remedios, porque es la realidad, no hay remedios. Por ahí el que no pueda comprar no sabe cómo hacer. Venís a buscar un turno, tenés que venir a las 4 de la mañana, porque encima te dan 20, 30 turnos, que ahí viene mucha gente. Si ella tiene más de dos años, ya no la atiende, ¿entendés? Y no, no, o sea, si se te enferma mal, ¿qué haces? Tenés que ir a otro lugar, hay gente que no tiene para viajar. Así que bueno, sí, hace falta, casi falta un buen cambio. Porque hasta a veces si te atienden, te atienden con mala cara. O sea, siendo que uno viene a... Pero bueno, es lo que hay y bueno, es a lo que nos tenemos que adaptar a veces. Porque tenés que venir y preguntar si hay médico, a qué hora, y así tenés que estar viviendo así. Estamos a 300 metros de una sala de salud, de un centro de salud, y estamos a 800 metros de otro centro de salud. Los dos en pésimas condiciones edilicias, pero aquí se gastó más de un millón de pesos.